De Córdoba para el país y ahora también para Tucumán, los chicos de Salva Pantalla. Bienvenidos a la provincia, un placer recibirlos nuevamente. Hola, ¿cómo va? Estamos re contentos de estar en Tucumán de nuevo. Hola, gracias. Sí, recién hablábamos, estaba escuchando Tucumán como medio especial. Así que estamos contentos de estar. Nos acaban de avisar que estamos casi agotando y contentos. Bueno, Zoe, Santi, ustedes empezaron a través de las redes sociales. ¿Cómo nace este proyecto y se imaginaron que algún día iba a llegar a esto? Mira, nosotros siempre soñamos. Realmente los dos somos como súper ambiciosos, vamos a decir, con lo que hacemos. Y siempre soñamos con que nos vaya así de bien, pero la verdad es que nos seguimos sorprendiendo todo el tiempo con un montón de cosas que nos pasan y trabajamos un montón para que sigan pasando también. Somos un dúo de Córdoba, se llama Salva Pantalla, nos llamamos. Y nada, nos ha ido muy bien, nos viene yendo muy bien para hacer un proyecto tan joven. Hay un montón de gente que se nos suma. Las redes jugaron un papel clave. Empezamos haciendo versiones un poco. Ahora estamos presentando un disco propio. Bueno, y hablan de este primer disco. ¿Cómo fue el proceso? ¿Y tienen alguna joyita, alguna canción en especial de ustedes que sea su favorita? Todo el disco nos gusta. Nos preguntan varias veces por nuestra favorita. Y bueno, Me Conecto, que es una de las del disco nuevo. La grabamos con Jorge Drexler y es una canción que nos encanta por la experiencia de haber compartido eso. El disco siempre, los invito a escucharlo, se llama SMS. Son siete temas y van cambiando. Yo creo que antes me gustaba mucho, como antes. Hoy me gusta mucho una que se llama El Mirador. Me Conecto es re linda, también es re especial que esté Drexler para nosotros, es re importante. Y todo el disco recomiendo. Obvio, es nuestro tipo, te lo voy a vender bien. Bueno chicos, ¿cómo es la experiencia ahora de, bueno, la gira que están haciendo, conocer distintos lugares, subirse y conectarse con el público? Porque por ahí es diferente hacer un video a estar en el escenario y compartir con ellos. Y mira, nosotros ya desde hace dos años casi que estamos saliendo de gira y teniendo la posibilidad, por suerte, de ir y conectar con la gente. Desde que, de hecho, desde que empezamos fue en vivo. Empezamos en vivo. Entonces, es la instancia que creo que más nos gusta, el intercambio ese con la gente. Poder escucharlos cantar los temas, escucharlos aplaudir, verlos bailar. Creo que es lo más lindo de todo compartir. Se supone que, en realidad no se supone. Yo creo que el momento más importante o el más, en donde se define todo, es el vivo. Y así, no tengo mucho más que compartir. Pero no sé cómo olvidarte. No sé cómo olvidarte ya. No quiero besarte. Hace un rato también hablaban de esta gran experiencia de estar en el Lollapalooza, ¿no? ¿Cómo la vivieron? Y fue increíble. Un festival gigante en el que nosotros, al que nosotros llegamos después de dos años y medio de banda, que es re poquito. Y es tremendo, un honor muy grande. Tocamos temprano y había un montón de gente que cantaba los temas. Fue una experiencia re linda. Vamos a hablar de ustedes. ¿Cómo es Zoe y cómo es Santi? ¿Fuera, fuera de cámara, fuera del escenario? Y no sé. Y estamos casados. Es como, no, estamos casados, pero ahí cerca. No, no estamos, solo no nos damos besos, pero el resto es casi igual. Desde que estamos con este proyecto, implica mucho tiempo juntos. Yo nunca había pasado ni con una pareja tanto tiempo. Y está buenísimo, nos llevamos muy bien. Creo que uno tiene cosas que el otro no. Y es como, por eso es un dúo y por eso ya lleva tres años y funciona. Nos queremos y nos llevamos bien. Si no, no podríamos compartir tanto. Creo que eso es el resumen. Bueno chicos, y para cerrar un poco, si tuvieran que decir en pocas palabras, ¿qué define a Salva Pantallas o cómo definirían a Salva Pantallas? Yo voy a decir una, yo diría que si alguien no conoce, yo diría que es un dúo cordobés. Es un dúo pop, cancionero, tranquilo, fresco y amigable. No tengo más nada por agregar. Eso es. No sé cómo olvidarte, no sé si no es con vos.